Si yo estoy gritando que algo... ¡Apido! ¡Apido! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Apido, por favor! ¡Es una emergencia! ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! ¡Estoy en una llamada! ¡Qué le chuta! ¡Qué ventas! ¡El otro vecino de mis compañeros están sangrando! ¡Acompáñame, por favor! ¡Acompáñame, por favor! ¡Pretímenos una emergencia, por favor! ¡Asalto! ¡Asalto! ¡Pero luchar!